para este diseño comenzaremos realizando un alargamiento de la placa en la uña con cover fish el cual yo estoy trabajando con un pincel número 6 de la línea grafito una vez terminado este alargamiento esperamos que seque para definir la sonrisa con una lima 100 para posteriormente utilizar un DKN 101 el cual me va a ayudar para definir la sonrisa previamente voy a hacer una preparación de una mezcla donde voy a estar utilizando tres partes de acrílico cristal dos partes de acrílico baby white media cucharita del decomix número 6 media cucharita decomix número 8 media cucharita de glitter silk white vamos a mezclar perfectamente y con esta mezcla voy a trabajar un difuminado desde el área de sonrisa hacia punta antes de encapsular voy a adherir alguna decoración extra que son concha nácar y hoja de oro vamos a procurar dejar una transparencia en punta para que resalte muchísimo este decorado comenzamos el proceso de encapsulado con acrílico clear una vez realizado vamos a comenzar el proceso de limado utilizando una lima 100-100 para comenzar a devastar toda el acrílico con un pulidor 180-180 vamos a quitar las rayaduras de la lima anterior y con un senniker 3 en 1 vamos a retirar todo el residuo de polvo para posteriormente utilizar finispell plus y dar este toque brillante a esta aplicación observa cómo resalta los brillos de esta decoración que vamos a la para curar por un minuto y este sería el resultado y este es tóxica y este es tóxica